Buenas noches, Risco. Qué gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, hacer el corte de caja necesario, gobernador, en este momento a las 10 de la noche con 43 minutos, ¿cuál es la situación del abastecimiento de gasolina en el estado de Guanajuato? Sigue una situación muy crítica, dramática, diría yo. Llevamos ocho días sin gasolina. Prácticamente ahorita se tiene solo el 10%. Del último corte que tengo de aproximadamente 600 gasolinerías, solo 66 tienen gasolina. ¿Cuántos, perdón, de las 300 gasolineras? 600, de 600 aproximadamente que hay, solo 66. 66, uf. Es un tema ya dramático. A veces es el 10%, sube a 15, a 20, hemos estado a 25% de suministro. Necesitamos 40 mil barriles diarios en Guanajuato para 2.1 millón de vehículos que tenemos en padrón. Entonces, es un tema ya delicado porque llevamos muchos días, hemos estado reservando la gasolina, se ha estado trabajando fuertemente para ir en carro tanque, estamos buscando traer gasolina de Texas y en eso vamos trabajando. A ver, tal vez Guanajuato está viviendo una de las partes, como lo acaba de decir, gobernador, más críticas. En los escenarios que se han puesto en la prensa de un posible desabasto por esta escasez de combustible, un desabasto de productos de primera necesidad, ¿en qué situación está en este momento Guanajuato? ¿Ya están faltando alimentos, ya está faltando la falta de suministros aparte de los hidrocarburos? No, por una sencilla razón. Afortunadamente tenemos mucho diésel, el diésel estamos completos y mucho del transporte público, transporte de carga, mercancías, se mueven con camiones con diésel. Entonces, afortunadamente esa parte está cubierta. La gran problemática se da en gasolina y sobre todo eso afecta a la población que usa vehículos, gasolina, y eso está afectando, aunque ya hay, porque muchos no están llegando a tiempo a trabajar, ya no llegan proveedores, no pueden sacar sus productos, y ya con Parmex, como es un consejo coordinador empresarial, hacen un... Ok. A ver, en el caso, lo mencionó rápidamente, pero en el caso del transporte público, entonces tampoco ha habido una mayor afectación. No, sí hay una afectación grave. Repito, la ventaja es tener diésel, porque eso nos ha permitido que el transporte público no pare y que algunos de los abastecimientos de alimentos y esos sigan en pie. El gran problema está en la población general, los que van a trabajar, las escuelas, todos los vehículos, estos 2.1 millón de vehículos que tenemos en Guanajuato, están abasteciéndose con el 10% de las gasolinerías. ¿Qué ha pasado, gobernador? Ha señalado la secretaria de Energía, Rocío Nale, que gran parte del problema en el caso del desabasto en el Bajío, que incluye, por supuesto, a Guanajuato, ha sido la manera en la que las gasolineras operaban en estos estados. Los empresarios gasolineros que compraban la gasolina en el huachicoleo, que hacían y compraban de manera ilegal la gasolina y que le compraban solo una parte a petróleos mexicanos. ¿Está enterado el gobernador de esta situación? Yo lo que le pediría al gobierno federal es que si tiene elementos, pues que actúe, porque la información esa la tiene PNC. ¿Y saben cuánto facturaban, cuánto facturan ahora, a quién les dejó de comprar? Yo lo que diría, y lo dije hace rato en otro programa, necesitamos que no quede impune este robo del siglo. Pero a ver, entonces, ¿el gobernador conocía tal vez de alguna manera la manera de operar de estos empresarios gasolineros locales? Es que no es una red tan grande. No solo son gasolineros, es dentro de la refinería de PEME, es policías, es políticos. Yo lo denuncié públicamente en un programa con Joaquín López Dóriga, hace cuatro meses, antes de entrar yo como gobernador dije, están sacando alrededor de 50 pipas diarias de PEME sin factura. ¿Dónde las están entregando? Y yo lo denuncié públicamente, por supuesto, Risco. ¿Y qué pasó con esta denuncia? No pasó nada. Afortunadamente ahora, y yo creo que es oportuno decir que hay que apoyar al presidente en esta lucha contra el robo de combustible, pero también hay que decir que exigimos el reabasto de gasolina y que también no quede impune. Es delito federal el robo de combustible. Ojalá que en este sentido puedan empezar las averiguaciones, las investigaciones y que empiecen a detener a los culpables porque no puede quedar impune. Parecería que se traslada, gobernador, esto a efectivamente en gran parte una investigación federal. Dentro, internamente, el gobierno local tiene herramientas también para empezar una investigación sobre el robo de combustible, para empezar una investigación sobre qué pasaba en las gasolineras. ¿Se está haciendo internamente o a nivel local algún tipo de investigación? No es competencia en el gobierno federal. Lo que estamos haciendo, voy a presentar una iniciativa en estos días para crear la UIF, que es la Unidad de Inteligencia Financiera, que nos permite arrastrar el dinero. Por otro lado, hemos estado pegándole duro, desde que entré al gobernador, que llevo tres meses, más de 200 detenidos de los grupos delictivos que se encontraban disputando el robo de combustible. Hemos detenido vehículos con combustible que estaba robado, hemos puesto a disposición. Lamentablemente, no es delito grave robar combustible aún. Lamentablemente, corresponde a la federación. Lo único que hacemos nosotros es poner a disposición de la federación. ya la carpeta de investigación y llevarlo a un juicio le compete a la federación. Claro. A ver, toca un punto muy importante, gobernador. El tema de la violencia. En los últimos meses, hay que decirlo, ha vivido Guanajuato una escalada de violencia complicada. Lo sabemos por los reportes de la prensa y también por información oficial. ¿Qué ha pasado en estos últimos días, por lo menos en esta semana? ¿Siguen los enfrentamientos entre grupos criminales? ¿El caso de la violencia desbordada en los últimos meses bajó? ¿Ha habido alguna afectación? Y trato de hacer un cruce que no se había, o que no nos habíamos preguntado sobre la afectación o directamente este plan en contra del robo de hidrocarburos y la violencia general en el Estado. Mira, te pongo algunos datos. El mes que... Yo entro en octubre prácticamente como gobernador, entro el 26 y el 27 de septiembre. En septiembre fue el mes más violento, ¿no? 339 muertos ese mes. Mi primer mes como gobernador, octubre, bajamos a 289. El segundo mes, noviembre, bajamos a 250. A partir de diciembre se eleva otra vez la cifra a 300. Creo que es importante señalar que el haber encuartelado Marina y Ejército los primeros días provocó un poco la violencia. Segundo, creo que el robo de combustible se puso más dura la guerra entre los grupos criminales. Ahora sigue habiendo ejecuciones y homicidios entre las bandas rivales, pero no en las dimensiones de los primeros días de diciembre o de enero. Bueno, habría que estar un poco más porque llevamos una semana de desabasto para ver cómo está bajando o aumentando en su caso el tema de los homicidios dolosos que estaban relacionados con la venta de combustible. Yo lo que estamos muy atentos trabajando y conjunto con la Marina y el Ejército, estos grupos criminales, al no tener combustible, van a buscar robar pipas o diversificar en otros temas, cobrar pisos, secuestros. Hay que estar muy pendientes y seguirlos destacando fuertemente para que no diversifiquen en otros temas que afecten a la población. ¿Qué le diría, Diego Sinue, gobernador de Guanajuato, a las declaraciones de Manuel López Obrador y con esta pregunta terminamos, cuando le dice resistan a las personas que están sufriendo el desabasto de gasolina? Que todo tiene un límite que llevamos hace una semana prácticamente con un desabasto que ya es de verdad es un tema de una crisis, es dramático el tema, es una crisis social, pero también ya económica. Hay afectaciones, ya repito, a la industria y que lo que necesitamos son respuestas. Los gobernadores estamos entrando de alto y nosotros reconocemos que esta lucha es la necesaria, pero que también necesitamos que se normalice el abasto y que sobre todo salgan a dar la información a la gente. La pregunta es muy clara, ¿cuándo se va a resolver el problema de ese abasto? Nadie del gobierno federal nos ha podido dar esa respuesta, ni a los gobernadores, ni a la ciudadanía. Y creo que es una respuesta que se merece a la gente, ¿cuándo se va a resolver el desabasto? Bueno, pues ahí está la voz del gobernador de Guanajuato, Diego Sinué. Le agradezco, gobernador, la plática esta noche. Ojalá tengamos la oportunidad de ir haciendo cortes. Nos preocupa lo que pasa en el Bajío, nos preocupa lo que pasa en Guanajuato. Gracias por su voz esta noche. Gracias, Luis, los saludos a todos. Chao.